Vamos a cerrar este set musical ahora con una salsita que estrenamos la semana pasada que estuvimos en Hielo Rey de la Paz con mi carnalazo, sí señor, Campitos Junior, algo que estamos dando a conocer a toda la banda salserómana y vamos a hacerlo bonito, Boricua se llama Vengo, así suena la salsa con Papá Perro y la Perro Banda. Solamente sonido Campos de Tepito, Ulises Monroy, escúchelo, porque de verdad vale la pena bailarlo. Súbele Papá Perro, porque Ulises Monroy... Ulises Monroy, no, 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 es otra cosa. Ahora Boricua, ahora, dice... ¡Échale salsa! Vengo, con estas ganas locas de decirte lo que siento, vengo. ¡Se llama Vengo! Me gusta verme como lo he querido de hace tiempo. Me gusta ver esa cara tal. ¡Ahora Boricua! No te imaginas a lo que me incita. Esa sonrisa que a mi vida brinda, yo la quiero. Vengo, con esto, mi cabeza cada parte tuya en movimiento. Pienso, pienso, en tu cintura puedo dibujar. ¡Para el pequeño galáctico y listo! Sigo mediante, salsearos de corazón. ¡Para encender el juego en la conquista! ¡¿Cómo dice? Ser el hombre que a ti te domina todo el juego. Déjame besarte muy lento, déjame robarte el aliento. ¡Próximamente éxito del indestructible! ¡Para el chaparrito! ¡Para el chaparrito! ¡Para el hombre Roxy Roxy Roxy! ¡Para el hombre que a ti te domina todo el juego! ¡Para mi compadre! ¡Ese es su esposo! ¡Para el hombre que a ti te domina todo el juego! ¡Próximamente éxito del corazón! ¡Para el hombre que a ti te domina todo el juego! ¡Para el caparito! ¡Para el monje ilustralo! ¡Ay, cuando me miran esos ojos tuyos pienso y me dan mucho, mucho miedo! ¡Para el ένα! Ahora venga, ahora, 27 de noviembre, Barrio de la Lupita, Valle de Marcos, 15 años de Jessica y Baudizo de Lucy, Sonido del Alexander, todo con su nombre. Me gustas porque tú tienes lo que yo busco en una mujer como tú, para darte mi amor, dame tu corazón, cuídame la vida, eso quiero yo, para darte mi amor, tu corazón, tenerte cerca siempre es mi ilusión, para darte mi amor, dame tu corazón. ¡Qué traza para el greñero! La banda de sonido del acuario presenta. Me gustas porque tú tienes lo que yo busco en una mujer como tú, para darte mi amor, dame tu corazón, cuídame la vida, eso quiero yo, para darte mi amor, dame tu corazón, cuídame la vida, eso quiero yo, para darte mi amor, dame tu corazón. El Amarillo ya quiere su guajolotazo. Ahora Amarillo. Ahora Amarillo. Ahí te va tu pajarazo. Adelante Santana. Adelante Santana.